¿Para donde vamos? Por aquí lo desarrollamos en la primera, hasta luego que salimos Ah, se me olvidó que acá se puede topar, te chocas Ahi vienen Se fue uno, o se cayó Ahí viene Plantá, 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 está allá todavía Está allá, está allá, está allá, está allá Parece que quedó solo No, no No, no No, no Vamos por el mismo lugar, pero vi que se puede tirar la granada por arriba y le flasheamos No, no No, no 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 Tranquilo Paraca, ahí vienen, ahí vienen, escucha, escucha, escucha Estamos volviendo, estamos volviendo, ahí vienen, ahí vienen Tiro flash y entras, pero esperá que explote, no, ahí vienen, ahí vienen Esperá que explote era No, tiraste re mal Fijiste que le pegue, bro No, escudo, cegado le pegaste? Si Cuanto le eje? Ah, le saqué de nada Tiro flash, pero esperá que explote Acomodate, acomodate, acomodate No, para, se me escapó, eso se me escapó Tengo otra, tengo otra, tengo otra ¿Qué pasó? Se rindieron No me jodan, ¿en serio? Quedate, yo voy por el lado ¿Ves dos o uno? Dos, 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 dos Se rindieron para activarnos, eh? Se rindieron para activarnos, eh? Voy por el otro lado Voy por el otro lado No, van a pushar solo, van a pushar juntos Treinta, al secreto, a tu derecha, por la quita Veo Kido, ahí está el bordeo Ay, es que vuelvo a piso Taparrotan, eh? Yo me voy a quedar en la punta Y si vienen, si están con vos Digo, rápido Ya, chaval, no ¿Puedo ver el señor? ¿Puedo ver el señor? Asi te quiero, braquito Te decía que te caí tu pedazo Nada, si, me caí En la primera partida jugamos en inferno Me caí ¿Vos tiraste esa? Se activó o pasó algo demasiado raro Como usted Fue un tiro de oito a la cabeza A ver, le golpeé loco Creo que el otro se fue Ah, compré ese nubel o nada que ¿Vos tiraste esa? Uh, toca ahí No, no está toca ahí, más o menos no No, no Lo tengo que tener por atrás, eh Joder, eso Uh, ah Bueno Te lo meto esos nubel No hay flashback Fuchó acá Si, tiraba un flash ahí Ah, bueno Ahí está Llegué! El Llegué! Quédate por el otro lado Por ahí Por este Me voy por el otro lado Buena idea Aca vienen Si no, me llevo una por atras creo Si no, me llevo una por atras Que jugador